En Temuco finalizó la temporada 2018 del Campeonato Histórico de Velocidad 4B. Todos los detalles de lo que ocurrió a continuación en la nota de Ignacio Miranda. El Campeonato Histórico de Velocidad 4B 2018 llegó a su fin. El gran cierre de temporada tuvo lugar en el Autódromo Interlomas con la disputa de la Copa Kia Stinger en la carrera denominada Tres Horas Internacionales de Temuco. Durante la jornada hubo dos carreras de tres horas y dos mangas de Fórmula 3 con más de un centenar de autos pilotados de forma compartida por más de 200 conductores. La primera carrera compuesta por la carrera CAP, Turismo Carretera y los clásicos del CAS Vitacura dio como ganador de la tabla general a la dupla de Carlos Ruiz y Osvaldo Estuardo con 128 vueltas al circuito. Sí, la verdad una carrera, bueno, bastante larga, son tres horas, hay que tener mucha estrategia, pensar bien con el equipo las entradas y las salidas y después, bueno, lo que es en el tránsito, con 30 autos en pista, vienen autos un poco más lentos que hay que tener un poco de precaución para poderlos sobrepasar, pero en realidad una carrera muy bonita, muy entretenida. Con mi gran amigo aquí, Pache Estuardo, amigo de muy pequeño, de colegio, lo pasamos muy bien arriba del auto, hicimos todo bien, no tuvimos ningún problema mecánico, ni topones, nada, así que contento del resultado. El segundo lugar fue para el piloto alemán Kurt Heck junto a Ernesto Ríos. Terceros fueron Nicolás y Pablo Bornart, una experiencia que dejó a todos contentos. La máquina anduvo muy, muy bien, pudimos solucionar los problemas de caja, así que increíble, no falló nada, los neumáticos, los dados funcionaron perfectos, así que mi equipo mecánico igual, perfecto, todo rápido, todo increíble, muy, muy bien. ¿Qué tal? La pista, esta pista es un sueño. Debo decirles que es mi favorita, así que bacán, y el viaje que igual me acompañó muy, muy bueno. Es una pista de lujo, esta es una pista de lujo, venir al sur es un agrado, la gente que tiene esta pista a cargo lo hace muy bien, así que estamos contentos porque se agrega una fecha más al calendario con este circuito, así que muy bien. En el turismo carretera, Elvio y Matías Olave llevaron nuevamente a lo más alto del podio al legendario Ford Mustang de 1968. Para la segunda manga hubo una enorme grilla de 58 autos, la carrera tuvo una duración de tres horas y media, un récord absoluto. Los Opel OPC, junto al ADPA, la Copa 1000 y los históricos del CAST Vitacura estuvieron presentes en pista. En la general y Opel OPC, Guillermo Junemann junto a Felipe Schmauck calzaron con la victoria. El segundo lugar fue para el dúo padre e hijo de Ariel y Tomás Holguín, quien luego de recuperarse de un fuerte accidente en las prácticas, no bajaron los brazos para estar presentes en la carrera. Cerró el podio Patricio Alavé y Felipe Viñuela. En ADPA, Felipe Ruiz y Felipe Gaete coronaron un gran año ganando. En la Copa 1000, los hermanos Cristóbal y Gonzalo González triunfaron. Se baja el telón del Campeonato Histórico de Velocidad 4B, vino de alegrías y compañerismo. Una verdadera fiesta para los fanáticos del automovilismo en Chile, que deja su huella en familias y amigos, que dieron todo para mostrar el mejor espectáculo. Ahora el desafío es mayor y hay que mirar al futuro, preparar la competencia para el año 2019. 2019 Y con